El mismo gobernador del Departamento de Arauca entregó el balance de los recursos e insumos que fueron donados al Hospital San Vicente de Arauca el día de la Donatón. 96 millones en efectivo fueron donados. Primero que todo, agradecerle a Dios. Segundo, agradecerle a las personas de buen corazón que se vincularon a esta gran Donatón del Hospital San Vicente. Con esa actividad que fue realizada el jueves pasado, se pudo recaudar un promedio de 96 millones de pesos en efectivo, donde algunos lo depositaron en las urnas que tenía contemplado en el parque y en el hospital, y la gran mayoría fueron consignados a la cuenta del hospital. Pero también queremos agradecerle a algunas entidades como Farmacia, La Cruz Roja, que donaron insumos médicos para el hospital, entre medicamentos y insumos quirúrgicos, alrededor de 140 millones de pesos. Es decir, bajo esta actividad podemos hablar de que se recaudaron aproximadamente unos 230 millones de pesos para el Hospital San Vicente. No me resta y no agradecerle a todas las personas que de una u otra manera se vincularon. Y por supuesto el compromiso que tiene el hospital San Vicente, la funcionaria del hospital San Vicente, es bastante grande y es de retribuirle al pueblo araucano que respondió en esta gran Donatón con un buen servicio que deben prestar sus funcionarios. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que en la junta directiva se adicionó al presupuesto del centro asistencial lo recaudado. Precisamente ayer se hizo junta directiva y este recurso fue adicionado para compra de medicamentos y para compra del laboratorio clínico. El primer mandatario de los araucanos aseguró que se realizó junta directiva con la unidad de salud para adicionar algunos recursos al Hospital San Vicente de Arauca. Por ahora nosotros estamos adelantando unos trámites para un traslado. Ya precisamente hubo junta directiva de la unidad de salud en el día de hoy donde se van a trasladar unos recursos para trasladarlo, pero aquí lo que buscamos es que el hospital siempre permanezca con insumos y seguimos trabajando cada día mucho más para que el servicio sea prestado aquí en el departamento de Arauca. Vienen otras estrategias que más adelante les voy a dar a conocer, pero siempre pensando en la población de nuestro departamento de Arauca. El gobernador de Arauca invitó a la comunidad araucana para que utilicen los servicios del Hospital San Vicente de Arauca. Informarle a todos los araucanos de que el Hospital San Vicente ya está nuevamente reprogramando los servicios, aperturando los servicios que por la situación de la pandemia se habían restringido, en este caso cirugías programadas. Acá ya pueden acercarse al hospital, las personas que tengan pendiente su cirugía pueden acercarse al hospital y tener confianza en el hospital. Sé que hay temor por la población porque dicen que acercarse al hospital es sinónimo de contagio de COVID. No es así. Allí existe un área completamente aislada para los pacientes que están hospitalizados y por supuesto los pacientes que van a ser atendidos por otra enfermedad que no sea COVID van a estar completamente independientes. Es por eso que los invitamos a utilizar los servicios del Hospital San Vicente, los utilizamos para que vuelvan nuevamente. Hay varias cirugías por programar, esperamos que se acerquen al hospital y volver nuevamente a retomar los servicios que viene prestando el hospital. El gobierno departamental buscará poner en funcionamiento todos los servicios del Hospital San Vicente de Arauca que ha dejado de prestar por la pandemia del COVID-19. El Hospital San Vicente de Arauca